¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz de estar con ustedes. El día de hoy voy a hablar de un tema que nos concierne a muchos. Hablemos de los 30 en adelante. ¿Alguna vez te han hecho estas preguntas? ¿Y para cuándo el novio? ¿Cuándo te casas? ¿Para cuándo los hijos? ¿Hay algo raro en ti? No salgas ahora con que estás echada a perder o eres rarita. Te veré sola como tu mamá. ¡Ay, ya estás canosa! Píntate ese pelo. ¿Cuándo vas a rebajar? Yo a tu edad ya estaba realizada. Creo que este fue el tema. Sabemos que puede ser muy difícil ignorar este tipo de comentarios. Y más si vienen de parte de familiares. Para nadie es un secreto que existe la presión por parte de la sociedad. Y que debes cumplir ciertas expectativas a determinada edad. Agregaré la presión por parte de la auditoría de la vida. Así que, te entiendo, no es fácil. Sabemos que el reloj biológico no se para. ¿Estamos claros? Y que a veces no estás como del buen ánimo para estar diciéndole a todo el mundo cuál es tu edad. Sabemos que la memoria comienza a fallar. Que ahora más que nunca tienes que dedicarle cuidado a tu piel. Y tu vista también empieza a deteriorarse. Y que algunas presentamos problemas en nuestro peso. Por muchas razones. Y también, de que si no le pones atención a tu cuerpo, todo se empieza a caer. Y aquí estamos a una edad en que queremos estabilidad y tranquilidad. Pensar en los logros, las metas y los fracasos es algo muy saludable. Recordemos que de los fracasos también se aprende. Recuerda que solo es un número. Practicar yoga o meditación no es una idea alocada. Cuida tu salud mental, emocional, física y espiritual. No permitas que nadie se entreponga en eso. Evita compararte con los demás. Confía en lo que has aprendido y aprenderás. Haz planes y fíjate metas. Aléjate de la gente tóxica. Así sean parte de tu familia. Disfruta tu independencia. Viaja. Sí. No olvides que Dios, el universo, la vida, la energía, te ama. Si te gustó este video, regálame un me gusta y comparte. Bye.